Muchísimas gracias, Cristel. Buenas tardes. Es mandatorio hacer la pregunta. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. Perfecto, y mi pantalla se ve. Así que estamos listos para iniciar. Muchísimas gracias, Cristel, nuevamente. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio que Banismo, con mucha dedicación y orgullo, le brinda a ustedes como amigos de la marca aquí en Panamá. Bienvenidos también a las personas que sabemos que pueden estar fuera del país, pero que a su vez también son amigos de Banismo y por ende de Celsia. Celsia, pues ahorita les voy a hablar un poquito de quiénes somos para aquellos que no nos conocen y esa relación tan cercana que tenemos con Banismo y Bancolombia. Y vamos a estar hablando la tarde de hoy, compartiendo un poquito sobre un tema denominado eficiencia energética y que muchas veces tenemos alguna idea de qué pudiese ser, pero yo quisiera profundizar un poquito más en realmente qué es esa eficiencia energética. Entonces, vamos a iniciar. Yo voy a procurar dedicar las próximas tres horas y media a tratar de exponer un poquito ese conocimiento que tenemos sobre temas de eficiencia energética. No, es broma. Son solo una hora, si mal no recuerdo, Cristel. Y ya yo puse mi cronómetro porque es importante estar siempre atento. Así que si me ven mirando hacia mi izquierda es porque estoy viendo el cronómetro en cuánto tiempo va de otro modo. Me voy toda la tarde y noche conversando con ustedes un tema tan apasionante como lo es la energía. Entonces, vamos a iniciar. Como les dije, pues, vamos a hablarle primero de quiénes somos nosotros, de quién es Celsia. Nosotros, pues, formamos parte de Grupo Argos. Pues, como lo dice el nombre, Argos Cementos es la empresa de cementos del grupo. Odinza es la empresa de administración de facilidades. Facilidades, me refiero a autopistas, aeropuertos, entre ellos el aeropuerto de Bogotá, El Dorado, el aeropuerto de Quito, Ecuador. Y Celsia, que somos la empresa de energía del grupo. Ahora, haciendo un zoom a Grupo Argos como tal, y voy rápido porque nada más quiero dar ese pantallazo de quiénes somos y un poquito la experiencia que tenemos como empresa y la presencia. Entonces, somos una empresa que está dedicada, como bien lo mencioné, a la energía y los distintos negocios que tenemos, pues, son la generación. Aquí en Panamá somos el segundo generador con potencia firme instalada en el país. Tenemos, pues, centrales en Polón, centrales en Chiriquí, centrales en la zona centro del país, las cuales son térmicas, hídricas, hidros de filo de agua, que se le llaman o de pasada. Y adicional a ello, pues, tenemos centrales solares, paneles solares, granjas solares aquí en Panamá, en la zona de Coclea. Adicional a ello, pues, contamos con centrales de generación eólicas, aportándole al grupo de centrales como tal a nivel de generación, que es uno de los negocios principales nuestros, con presencia en Colombia, Panamá, Costa Rica y Honduras. Adicional a ello, tenemos el segundo bloque de negocios con los que tenemos presencia, es a nivel de infraestructura, infraestructura de transmisión y distribución, pero específicamente en Colombia. Y como pueden ver, no sé si se logran ver los números, pero es principalmente informativo, tenemos cerca de 300 kilómetros, de 300 mil, perdón, kilómetros en redes de transmisión. Son cerca de 20 subestaciones de transmisión que tenemos, cerca de 170 subestaciones de distribución que tenemos en distintos niveles de tensión, entre 32 o 33, 4, 34, 5, perdón, o 115 mil voltios como tal. Desde el punto de vista de comercialización, comercialización, ¿qué es? Es la posibilidad de venderle energía a un usuario final. En el caso de Panamá, la norma, la ley específica, ley 6 específicamente, detalla de que los únicos que pueden vender energía y cobrar por kiloguadora en el país son las distribuidoras, en este caso Ensa y Naturgi, que son los que brindan el servicio de comercialización y de distribución en el país. Pero en el caso de nosotros en Colombia, pues tenemos más de un millón 100 mil clientes, realmente vamos por un millón 130 mil clientes, más o menos, entre lo que es el mercado regulado y no regulado en aspectos de comercialización. Y adicional a ello, nos dedicamos, pues, a los nuevos negocios. Y los nuevos negocios, básicamente, es llevarles soluciones de eficiencia energética a clientes finales, para poder brindarles oportunidad de, uno, contribuir con la conservación del medio ambiente, dos, generar ahorro inmediato en la economía, bien sea del hogar o de la empresa, y, por supuesto, pues, utilizar fuentes de generación renovables. Entonces, dicho esto, cierro mencionándoles un poquito nuestro marco estratégico, nuestros pilares, donde, al igual que Evanismo, pues, nuestros clientes es el centro y nos basamos en cuatro pilares de cultura. Somos ágiles y confiables. Entonces, damos lo mejor para crecer juntos y un ejemplo de ello es lo que estamos haciendo aquí el día de hoy, es compartir información valiosa para nosotros como consumidores finales de la energía en el país. Nos atrevemos a ser diferentes y disfrutamos haciendo la vida más fácil. Así que, dicho esto, vamos a hablarles un poquito de, antes de comenzar con eficiencia energética como tal, consideramos que es supremamente importante conocer de dónde proviene la energía que consumimos y la energía que consumimos proviene de distintas fuentes de generación y las fuentes de generación nosotros las denominamos tradicionales y vamos a ver ahora aquellas fuentes renovables que pudiesen ser también tradicionales o no tradicionales. Vamos a ver un poquito a qué me refiero. Desde el punto de vista de fuentes de generación o de energía, de generación de energía tradicionales, se encuentran las, y aquí voy a procurar activar el puntero para que ustedes lo vean, las térmicas. ¿Y qué es? Es la utilización de carbón o derivados de petróleo en un momento dado, combustible fósiles, para quemarlos y convertir esa energía térmica, ese potencial térmico, en energía y poder ser entregada a la red interconectada o al sistema interconectado nacional a la red eléctrica que sirve a todo el país. Adicional a ello están las hidros, las hídricas pueden ser de dos tipos, como ustedes ven en la fotografía. La primera es vastamente conocida porque es la denominada de embalse, es decir, se construye una represa, se crea un potencial de agua en un nivel y la caída que se ve aquí es la que permite que el movimiento dinámico del agua pueda mover en un momento dado un motor, una turbina, y en la casa de máquinas que se ve aquí abajo, bastantes metros más abajo del nivel superior del agua donde está la represa, es lo que permite la generación de energía, la liberación de electrones y que esos electrones puedan ser entregados a la red de transmisión como tal. Adicional a ello en las hidros, también se cuenta con la posibilidad de utilizar lo que se le denomina filo de agua, lo mencioné un poquito al inicio, que nosotros, esta es una foto de una de las centrales de nosotros en Chiriquí, ubicada en Chiriquí, donde se le llama de filo de agua porque va en el mismo recorrido, por decirlo así, del caudal del río, con todos los temas de seguridad y conservación del medio ambiente para generar energía con caídas un poquito menos pronunciadas de agua y luego esa agua es retornada al cauce del río para aprovechamiento del recurso como tal. Y la nuclear como tal, estos son fuentes nuevamente tradicionales que en Panamá pues no utilizamos este tipo de generación, pero sí en países como Japón, por ejemplo, Estados Unidos y otros países que utilizan la generación nuclear para la conversión de los mismos o del potencial que brinda este tipo de fuentes en energía. Recordemos ese principio que dice que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma y esto es una manera pues de llevarlo a una realidad. Ahora, hablando de otros tipos de energías, entramos en las renovables que cada vez están más de moda para llamarlo de esta manera. Uno de ellos es la solar y la solar, ¿qué es? Es aprovechar y Panamá tiene una ventaja muy importante y es la ubicación geográfica que tenemos. Nos encontramos en el trópico, muy cerca de la línea ecuatorial, por ende aprovechamos el movimiento, la trayectoria, disculpen si utilizo mucho las manos, pero es que soy mucho de tratar de ejemplificar con gestos, con gesticulaciones, pero la energía solar simplemente en Panamá tenemos esa oportunidad o en la zona donde nos encontramos tenemos la oportunidad de aprovechar la trayectoria del sol cuando sale por el este y se oculta por el oeste y poder tomar esa incidencia de la radiación solar sobre los paneles para que el elemento químico que tiene, que es principalmente el silicio, pueda activarse o reaccionar, liberar electrones y poder generar entonces energía que es aprovechada dependiendo del tipo de aplicación que se tiene y ahora voy a explicarles un poquito más a qué me refiero. La eólica es simple y sencillamente la utilización del viento con ese potencial cinético que nos brinda y poder en un momento dado a través del movimiento de esas aspas, esos equipos que se llaman aerogeneradores, es como si fuese, hay gente que le dice esos abanicos gigantes, pues esos abanicos gigantes simple y sencillamente son, o nos permiten con el movimiento del viento la posibilidad de generar energía. Biomasa es la utilización de recursos, principalmente son residuos de algún proceso industrial, nos permiten a través de algún proceso, bien sea, puede ser un proceso químico, puede ser un proceso simple y sencillamente de quemarlo en una caldera, generar energía y también aprovechar pues los otros residuos que pueden tener, puede brindarnos la biomasa. Geotermia, la geotermia es aprovechar ese potencial calórico que nos brinda en caso de los lugares donde existen esos yacimientos de fuentes térmicas en el subsuelo como, por ejemplo, en Costa Rica, que hay existencia de volcanes y se aprovecha mucho el potencial geotérmico que brinda este tipo de recursos naturales. La fuente de generación renovable que en Panamá tampoco la utilizamos o la explotamos, en la zona se explota muy poco y es la marina, la maremotriz, como se le llama, y es aprovechar ese movimiento de las fuentes marinas, de las olas o del volumen de agua que en un momento dado se maneja en los océanos para que se mueva, en el ejemplo de la foto, bien sean aerogeneradores, en este caso no son aeros, sino que son hidrogeneradores y o palancas que con el movimiento de la marea o el subir y bajar del ciclo de la marea se pudiesen generar energía también y pues dentro de las renovables ya tradicionales, todas las cinco que mencioné anteriormente son las no tradicionales, renovables no tradicionales y las hidroeléctricas que como vieron pueden ser de dos tipos de fuentes, ¿ok? Ahora, es la aplicabilidad en un momento dado, perdonen que aquí algo pasó por acá, vamos a cerrar esta parte que yo no sé si ustedes la ven, listo. Las fuentes de energía renovables en este caso, si ustedes ven, pueden ser explotadas desde dos puntos de vista. Le llamé generación que ustedes ven abajo de la foto, una G o una C o las dos. ¿Qué quiere decir? Cuando hablo de generación, quiere decir que es un agente generador que utiliza esta fuente para entregar esta energía al sistema interconectado nacional, es decir, a la red. Y desde el punto de vista de consumo son aquellas que tienen el potencial para ser explotadas por nosotros como usuarios finales en nuestras instalaciones, sea la residencia, sea la empresa, sea el comercio, sea la industria. En ese sentido, pues la solar tiene la capacidad de ser explotada en cualquiera de los dos sitios, tanto a nivel de generación como a nivel de inaplicabilidad también a nivel del consumidor final. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos una granja, como les dije, granja solar en el centro del país, esa granja solar genera energía y la entrega a la red. Pero yo también puedo tener en mi residencia, sobre mi techo, paneles solares para autogenerar y autoabastecer mi necesidad energética en un momento dado y es en tiempo real. ¿Qué debo tener en consideración? Que mi techo soporte el peso de los paneles, no tener necesariamente incidencias de sombras en el entorno porque la eficiencia de mi plataforma puede verse reducida, ya sea árboles, edificios o estructuras que sean un poco más altas, montañas que sean un poco más altas, que el sitio donde se encuentra mi techo, mi cubierta o el terreno donde estoy colocando una solución solar fotovoltaica. Desde el punto de vista de la eólica, también tiene ambos niveles de aplicabilidad, puede ser a nivel de generación o puede ser también a nivel del consumidor final. Un ejemplo de la generación es lo que vemos en el parque eólico en Pénonome, en la zona de Pénonome, que es a gran escala y entrega la energía a la red eléctrica nacional. Pero también a nivel de consumidor lo podemos hacer porque hay aerogeneradores a escala, posiblemente de un metro de diámetro de las aspas, que yo puedo adaptar para que pueda ser utilizado en mi residencia o en mi comercio. Importante la observación que voy a hacer es que cualquier tipo de implementación que yo como usuario final vaya a hacer, debe ser realizada, diseñada, construida y operada por personal idóneo. No nos pongamos a inventar con este tipo de fuentes, por favor, o con este tipo de proyectos, porque son delicados y pueden causar incidentes en sus instalaciones. Por ende, utilicemos personal idóneo, empresas idóneas para hacer este tipo de cosas. Desde el punto de vista de biomasa, como ustedes pueden ver, un ejemplo de donde se utiliza la biomasa es en las empresas que se dedican al cultivo de la caña, que tiene múltiples elementos que se extraen de la caña, entre ellos ya el elemento final que pudiese decirse que es el desecho, se le llama bagazo. Lo peletizan, lo compactan, lo secan, y luego lo meten en una caldera, se quema, y el potencial calórico se aprovecha para generar energía. Como ven, es solamente utilizado, principalmente, no es que solamente sea utilizado, sino que principalmente es a nivel consumo, porque el recurso ya lo tiene el consumidor final, porque es el que en un momento dado se dedica al cultivo de la caña, como ejemplo. El geotérmico, pues es a nivel de generación, principalmente por los costos y el recurso que se tiene que explotar, al igual que el marino, y la hidroeléctrica, pues va a depender en un momento dado del nivel y recurso que se tenga a disposición. Ahora, esto, ¿por qué nos estamos metiendo en los temas de renovables? Por cuatro principales motivos. Y cuando lo digo, nos estamos metiendo en nosotros, como empresas de generación, o nosotros como usuarios consumidores finales. Desde el punto de vista energético, porque simple y sencillamente, lo renovable significa justamente eso, que es una fuente infinitamente existente, es decir, es prácticamente inagotable, de energía que está ahí a disposición para nosotros. El sol sale todos los días, gracias a Dios, el viento sopla, no siempre, pero está allí presente para nosotros, y podemos aprovechar los recursos hídricos también. Pero aquí, un paréntesis, y es hacer uso adecuado, y es el foco de la presentación del día de hoy, o de la conversación del día de hoy, y es hacer uso adecuado de esas fuentes renovables, y hacer uso adecuado del recurso como tal, me refiero a la energía, porque nosotros somos pieza fundamental de que esto sea sostenible, y podamos heredar a nuestros hijos un planeta limpio, un planeta sostenible, un planeta en el tiempo, y no seguir comportándonos como lo que hemos sido a lo largo de la historia, y es el principal depredador del país como seres humanos. Así que, perdón, el planeta, y es como seres humanos. Entonces, yo hago el llamado a la conciencia de que seamos conscientes en la manera en la que utilizamos las energías, y seamos activos, o participemos activamente en todo lo que es la sostenibilidad del medio ambiente. Desde el punto de vista económico, pues, porque las fuentes están allí, y no solamente necesitamos invertir, en un momento dado, en infraestructura. Independencia de precios, porque el sol está allí, y el sol no me va a cobrar a mí, por lo menos no, por el momento, pero no me va a cobrar, ni el viento tampoco. Entonces, la inversión que yo haga en infraestructura queda allí con un retorno de inversión en un momento del tiempo, que al final me retorna en beneficio. Desde el punto de vista político, pues, por lo que decía, en ese sentido, el precio de la energía va a ser independiente de lo que pase en el mercado. Y en Panamá, como observación, pues, el precio de la energía es manejado bajo la supervisión y autonomía de la autoridad de los servicios públicos, quienes son los que cada semestre se está haciendo la revisión de los precios como tal, de la incidencia de afectación de los combustibles que en un momento dado pueden afectar, y se dicta la tarifa o las tarifas que van a regir a partir de, siempre están variando, primero de enero de cada año y luego primero de julio de cada año. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bien, y desde el punto de vista ambiental, pues, porque estamos contribuyendo con un bajo impacto ambiental desde el punto de vista de la utilización de energías y eso va de la mano con la reducción de emisiones de dióxido de carbono y, pues, como pudieron ver a la derecha, todo el impacto a nivel de contribución o de alineamiento hacia los objetivos de desarrollo sostenible como tal en la utilización de energías renovables. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mercado eléctrico? Esto es solamente un ejemplo de todas las cosas que se están moviendo en los mercados eléctricos a nivel mundial. Se está hablando de generación distribuida, se está hablando de iluminación eficiente, de smart grids, de Internet of Things, y el Internet de las Cosas, de building management system, todo lo que son sistemas inteligentes de administración de infraestructuras. Se está hablando mucho de movilidad eléctrica, de telemedida, de almacenamiento inteligente, que es utilización de baterías, pero de manera inteligente, de inteligencia artificial. Es decir, que sistemas vayan aprendiendo del comportamiento en un momento dado y vayan indicándonos o tomando decisiones de manera inmediata o directa para beneficio directo de mis instalaciones o de mi infraestructura o de mi operación. ¿Por qué no? Y construcciones eficientes. Puse el ejemplo ahí de construcciones tipo LID como tal. Entonces, eso es lo que está así muy a grandes rasgos ocurriendo a nivel de infraestructura. Ahora, vamos a lo que vinimos. Vamos a hablar un poquito de las tarifas de energía y las facturas como son. Si vieron, puse luz entre comillas. Es porque es un término que hemos utilizado históricamente de que me llegó la factura de luz, se fue la luz y es porque es la manera yo creo más directa de identificar cuando tenemos suministro porque enciendo el switch y la luz se enciende, el interruptor y la luz se encienden. El término adecuado es energía, tarifa de energía. Pero, ojo, que eso no es nada más que se utiliza aquí en Panamá, se utiliza a nivel mundial. Donde sea que hablamos español o castellano, pues decimos me vino la factura de luz o la luz es muy cara o la factura de luz o se fue la luz. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de cuáles son las tarifas que existen en Panamá. Aquí voy a hacer un barrido por los distintos tipos de tarifas porque considero que es sumamente importante que las conozcamos. Las tarifas que nosotros recibimos principalmente a nivel residencial son las denominadas baja tensión simple y como las pueden ver en la ilustración de la filmina está la BTC1 que es una tarifa que va desde los 0 hasta los 300 kilowatts hora al mes de consumo yo como usuario final. Y ahora vamos a ver eso que es el kilowatt hora es la unidad de medida de la energía que estamos consumiendo. ¿Ok? Luego, BTC2 es aquella energía que yo como o la tarifa que yo como consumidor consumí valga la redundancia en un mes si esta fue desde los 301 kilowatts hora al mes hasta los 750 kilowatts hora al mes. Luego, la tarifa BTC3 es todo lo que esté por encima de los 750 kilowatts hora. es decir, desde los 700 kilowatts hora 751 kilowatts hora al mes ya yo caigo en tarifa BTC3. ¿Cómo me facturan esto? No es escalonado. Si yo este mes consumí 250 kilowatts hora en el mes me van a facturar a razón de BTC1. Por ejemplo, si yo me encuentro en ENSA en ENSA aquí abajo si logro ver mi mouse aquí está si yo me encuentro en ENSA si la tarifa va a ser si estoy en BTC1 va a ser de 0.15903 dólares por kilowatts hora entonces va a multiplicarse esos 250 por ese punto 15 ¿ok? casi punto 16 casi 16 centésimos de dólar pero si yo en este mes y me van a facturar los 250 kilowatts hora a mes a ese precio pero si yo consumí por ejemplo 350 kilowatts hora en el mes me van a facturar los 300 kilowatts hora a mes 350 kilowatts hora a mes en la tarifa BTC2 no es escalonado no es que los primeros 300 a tal tarifa y luego los otros a este otro valor no los 350 kilowatts hora al mes me los van a facturar a razón de 0.18193 por ejemplo si yo me encuentro en ENSA una sodena de incidencia de ENSA y si yo consumo por encima de 750 por ejemplo 900 kilowatts hora en el mes entonces me van a facturar esos 900 kilowatts hora en el mes a razón de 2441 una gran pregunta que siempre nos hacemos es ¿dónde yo soy ENSA y dónde yo soy Naturgy? pues hay una concesión geográfica para las empresas de distribución y la línea que más fácil uno identifica como frontera es la avenida 12 de octubre sobre la avenida 12 de octubre tú vas a poder ver tendido eléctrico en un lado de la calle tendido eléctrico en el otro lado y en el centro también sucede que esa es la línea fronteriza por decirlo así donde Naturgy todo el que está desde la 12 de octubre hacia el oeste está en zona de incidencia Naturgy y si es hacia el este entonces se encuentra en zona de operación ENSA bien si pudieron ver los cuadros que están allí esas son las tarifas actuales la que está en verde es la que incide en la zona que se llama Edechi es decir filiquívocas del toro y pues las tarifas están compuestas por un cargo fijo y por el cargo por energía tasado en kilowatts hora y que es medido por el medidor que tenemos en cada una de nuestras casas y o de nuestras instalaciones ahora hay otra tarifa que también en baja tensión que se denomina baja tensión por demanda aquí aplican aquellas pequeñas empresas que a lo mejor tienen ya algunos motores algún equipamiento que genera demanda y que es demanda es aquella lectura que tiene la distribuidora a través del medidor para una tensión puntual que tú necesitas para arrancar un motor la demanda se mide en kilowatts no en kilowatts hora y eso significa que la distribuidora y aquí hago un paréntesis recordemos algo la energía no es que está almacenada en un lugar para atendernos en el momento en que yo enciendo mi interruptor en mi casa o en mi empresa la iluminación tiene que encender de manera inmediata es automático y eso significa que las redes de distribución allá afuera están siempre energizadas la energía siempre está fluyendo por a través del medio físico de transporte eso quiere decir que hay una demanda disponible cuando yo la utilizo y estoy en una tarifa como esta y arranco por ejemplo un aire acondicionado enciendo un aire acondicionado el aire acondicionado va a arrancar un motor y él tiene que romper inercia ese motor comienza a rotar rompe inercia es como si encendiera en el motor del carro rompe inercia y ahí hay un pico de demanda que se le llama y ese pico de demanda a los que estamos bajo tarifa bajo tensión por demanda o media tensión por demanda o alta tensión por demanda me lo cobran como pudieron ver en la tabla a razón de una tasa o sea un cargo de una tarifa dependiendo de donde uno se encuentre de X cantidad de dólares multiplicado por ese pico de demanda que se dio registrado en ese mes adicional a ello la energía consumida la tabla que ustedes ven aquí o los círculos que ustedes ven aquí aquí sí es escalonado para la gente que esté en bajo tensión por demanda los primeros 10.000 kilowatts hora vamos a poner el ejemplo de una incidencia densa se los van a cobrar o nos lo van a cobrar hasta el kilowatts hora 10.000 a razón de 15.174 0.15174 luego a partir del 10.001 hasta el 30.000 ese bloque de 20.000 kilowatts hora me lo van a cobrar a razón de 15.559 luego si estoy consumiendo más de 30.000 y llego al siguiente nivel esos siguientes 20.000 es decir de 30.001 a 50.000 me lo van a cobrar a 15.966 y de 50.001 en adelante me lo van a cobrar a 16.392 es decir aquí sí va escalonado dependiendo de donde tú te encuentras como tal un poquito del resto de las tarifas para aquellas personas que en un momento dado tengan empresas y estén en tarifas de media tensión o en tarifas de alta tensión pues estos son los cargos en un momento dado que aplican desde el punto de vista del cargo fijo desde el punto de vista del cargo por demanda y la energía como tal listo entonces ahora ¿cómo se lee la factura? aquí es súper importante las facturas y quiero aquí dedicar el tiempo suficiente como para poder darnos a todos la oportunidad de conocer qué hay en mi factura porque es crucial la información que hay allí y sé que va a haber varias expresiones como por eso me cobraron más posiblemente en el mes de abril cuando inició pandemia bueno vamos a comenzar este es un ejemplo de factura si ustedes ven la factura de ENSA tiene dos caras la cara principal tiene la información principal del cliente el número de identificación del cliente el nombre con quien está registrado el servicio la dirección el tipo de tarifa que tiene en este caso es un ejemplo de una persona BTC1 ojo puse el nombre porque esta es una tarifa una factura ejemplo de ENSA no es una persona necesariamente que existe aquí está el número del medidor eso que dice TX es el número del medidor servicios si el servicio es residencial o comercial en un momento dado la marca del medidor aquí importante para nosotros es saber el tipo de tarifa en la que nos encontramos bien luego este bloque que viene aquí es crucial porque ahí está el número de la factura bien si yo voy a poner algún reclamo debiese identificar en un momento dado el número de factura que estoy reclamando pero tiene sobre todo de qué fecha hasta qué fecha me están cobrando es decir aquí dice que la lectura se hizo el 29 de octubre desde el 29 de octubre hasta el 25 del 11 quiere decir que la última vez que pasaron a hacerme la lectura posiblemente fue el 28 del mes anterior el 28 del 9 y fueron nuevamente el 29 del 10 a hacerme la lectura 29 de octubre y es equivalente hasta el 25 de noviembre como tal es decir del 29 del 10 al 25 del 11 es decir 28 del 9 fue la última lectura luego la siguiente fue el 29 del 10 y la última que me hicieron fue el 25 del 11 quiere decir que hay aquí lo dice 28 días facturados ojo que no necesariamente los ciclos de facturación siempre se hacen al mismo tiempo hay ciclos de 28 días a lo mejor van y después me leen en 29 días después van y me leen 30 días 31 días lo máximo que yo he visto ha sido 32 días y eso va a depender mucho de múltiples factores puede ser el clima la lectura dio algún error tuvieron que ir nuevamente o hicieron algún tipo de estimación y acabo de decir una palabra importante y ahí es donde van a venir ahora las las frases o los gestos de ah ok por eso era ustedes ven lo que dice aquí tipo de lectura dice real quiere decir que fue una persona al leer mi medidor haya sido que lo leyó ojo ojo métricamente así como chiste es decir fue miró mi medidor y anotó o bien lo escaneó con algún dispositivo electrónico quiere decir que hubo o lo leyeron remotamente hubo una lectura real pero si allí dice es una lectura estimada o dice algo distinto a real significa que no pudieron ir a hacer la lectura por ende tomaron un promedio de los consumos históricos posiblemente de los últimos tres meses para facturarte el mes que está vigente que te están entregando esta factura que ocurrió en el inicio de la pandemia que producto de las restricciones de movilidad las empresas de distribución no pudieron llevar el recurso humano para las lecturas correspondientes y muchas empresas que estábamos cerradas y estábamos haciendo teletrabajo trabajo desde la casa recibimos una factura de energía igual que como si hubiésemos estado operando no por el monto mucho menor que a lo mejor estaba por los equipos que se mantenían activos solamente pero sin la presencia humana y sin los consumos reales eso se debe a que las distribuidoras basado en la reglamentación existente hicieron o tuvieron que hacer algún tipo de estimación de la energía consumida para poder entregar la factura ¿qué nos toca a nosotros como usuarios finales? nos toca en caso tal generar el reclamo ante la distribuidora cualquiera de las dos e informarles perdón e informarles oye yo estaba cerrado producto de afectación por ende me gustaría por favor que hicieses una reverificación me hagas el ajuste correspondiente vayas y leas cuando puedas leer y luego me haces el ajuste en mi factura que de seguro lo van a dar en crédito listo entonces este bloque como vieron le dediqué bastante tiempo pero es porque es supremamente importante verde luego de allí en esta misma cara frontal para el caso densa está el cargo fijo está el cargo por energía que aquí está el factor de multiplicación en el ejemplo este y cualquier otro elemento en este caso variación por combustible que tiene que ver por cómo el combustible ha variado en todo lo que tiene que ver con generación térmica en el país en un momento dado bien adicional a ello si existe ustedes ven que aquí dice fondo de estabilización tarifaria en todas nuestras facturas hemos recibido algo que justamente tiene ese título FED o FET o Fondo de Estabilización Tarifaria que simple y sencillamente es el subsidio que el Estado ha brindado a los servicios públicos producto de la pandemia para procurar ver cómo recibimos un impacto menor en toda la afectación comercial que hemos tenido en esta época aquí igual se ven los intereses por mora y el total de la factura como tal ahora si me voy a la parte posterior de la factura en el caso densa voy a ver el consumo del mes cuál es y aquí hago otro paréntesis ustedes ven estos números que están aquí lectura anterior y lectura actual hago el primer llamado de invitación a ustedes como consumidores para que seamos un elemento activo de mi consumo y de mi propia facturación que recibo de los distribuidores ¿qué debo hacer? yo puedo ir donde está mi medidor de energía y crearlo como un hábito de todos los días procurar a la misma hora ir y anotar el número que hay ahí es una secuencia consecutiva es una secuencia consecutiva la persona que fue y leyó resulta que tenía registrado que la lectura anterior es decir la del 29 la del 28 del 10 fue 39 39 349 luego cuando fue el 25 anotó 39 621 cuando resta la lectura actual de la lectura anterior resulta en consumo es decir cuántos kilowatts hora yo consumí como usuario final si yo soy un usuario preocupado de mi consumo y quiero ser eficiente yo puedo ir en un momento dado a leer mi propio medidor anotar esas lecturas de manera constante y luego hacer el comparativo contra la factura que recibo de la distribuidora y en caso de no sentirme cómodo con lo que estoy recibiendo entonces poner el correspondiente reclamo ante la misma entonces eso es sumamente importante ya cierro ese paréntesis allí luego tengo el histórico de los últimos seis meses de mi consumo y el histórico de los últimos tres meses de pago esto es una factura de energía de ENSA la de un cliente comercial pues es a ver si pasa la presentación perdón es exactamente igual ok aquí la vemos es exactamente igual esta es una factura de un cliente nuestro por ende por por seguridad tache los nombres pero si ven aquí es un cliente que tiene tarifa baja tensión por demanda ptd el resto de la información es igualita solamente que aquí se ven los escalonados de energía que les mencionaba hace un instante el total de la factura si tienes algún saldo vencido si hay interés por mora cuál es tu consumo aquí está la demanda que les decía el número 128 ese que está allí es la demanda que en un momento dado ese cliente está consumiendo importante el factor de multiplicación este que aparece aquí es un factor que utiliza la distribuidora dependiendo del tipo de transformación de los niveles de tensión que en un momento dado se están utilizando bien la factura de Naturgi cómo se ve esta a diferencia de la adensa tiene una sola cara donde está toda la información del consumidor aquí está el número de identificador de suscriptor la fecha del mes de la factura la fecha de emisión cuando es la fecha de vencimiento y la fecha de corte la dirección si pueden ver han notado esta es mi factura y la pongo así abiertamente porque me gusta compartirlo para que vean cómo es la realidad la tarifa en la que estaba en ese momento BTS2 si el mes anterior hubiese consumido por encima de los 750 kWh en el mes hubiese estado en BTS3 aquí está la cantidad de días de la lectura fueron 30 días el periodo de lectura del 28 de abril al 28 de mayo mi número de contrato aquí está la cantidad de energía que yo consumí miren las lecturas igualito lectura anterior consumo anterior 33757 eso fue el que fue a leer el medidor y luego en el siguiente mes cuando fueron a los 30 días en este caso el medidor tenía el número 34343 así que la resta de 34343 menos 33757 da los 586 586 kilowatts hora consumidos aquí está el fondo de estabilización tarifario es decir el subsidio que el estado estaba brindando cualquier crédito que la autoridad de los servicios públicos impute a las distribuidoras y el cargo total si hay algún cargo por mora que chévere aquí que en este caso Naturgi nos brinda un histórico de los últimos 12 meses de consumo y en esta parte de acá pues está simple y sencillamente los cálculos como tal ahora y este es el caso de una factura comercial ahora ¿cómo se mide el consumo? ya se los comenté el medidor que está en la frontera comercial que así se le llama frontera comercial o en la cometida eléctrica es el que se encarga de medir la energía que entra pero si yo tengo una solución solar fotovoltaica ese medidor tiene que ser un medidor inteligente bidireccional que mide la energía que entra pero la energía que sale ahora vamos a meternos ya de lleno en cosas que tienen que ver con eficiencia energética que son supremamente importantes para nosotros desde el punto de vista de ahorro que eso es lo que estamos buscando que todos seamos eficientes en cómo utilizamos la energía pero vamos a comenzar con una definición que a mí me gusta siempre utilizar definiciones ¿qué es eficiencia energética? aquí le pregunté a Google le pregunté a Wikipedia en fin utilizar internet que me parece supremamente óptimo es la optimización optimización y el uso eficiente de los activos eléctricos que se tienen otra también denominado ahorro de energía o eficiencia energética consiste en la optimización del consumo energético con el objetivo final de disminuir el uso de energía aunque sin que por ello se vea resentido el resultado final es decir no afecto mi operación tercero concepto clave para el desarrollo sostenible miren aquí ya entran términos distintos en un planeta donde los recursos naturales especialmente los energéticos son derrochados lo que les mencionaba hace un instante atrás tenemos que ser conscientes de cómo utilizamos el recurso surge como necesidad de economizar va mi bolsillo los recursos disponibles salvaguardar las fuentes de energía no renovables y reducir el impacto del cambio climático en nuestro planeta y estamos viviendo eso muy hoy en día producto de todas las afectaciones de los huracanes pero vamos a resaltar de cada una de las tres tipos de definiciones cada una importante las palabras claves optimización uso eficiente otra vez optimización disminuir el uso de la energía uso eficiente nuevamente desarrollo sostenible entra un término supremamente importante y muy de moda en estos días y no es solo de moda pasajera es para quedarse y todos somos partícipes recursos naturales lo que el planeta nos brinda economizar lo que les dije hace un instante va directo a mi bolsillo necesito ver como salvo recursos económicos en mi hogar o en mi empresa recursos disponibles que están allí siempre para nosotros salvaguardar pues simple y sencillamente resguardarlos cuidarlos utilizarlos adecuadamente energías no renovables impacto del cambio climático y eso es lo que les decía lo estamos viviendo hoy día bien entonces vámonos a ver qué beneficios e impactos nos brinda la eficiencia energética en primera instancia nos ayuda a mejorar la economía tanto de nuestras empresas como de nuestros hogares dependiendo de dónde estemos aplicando eficiencia energética y yo puedo aplicar eficiencia energética en mi empresa con la utilización de aires acondicionados eficientes o de sistemas de aires acondicionados eficientes o de simplemente un uso adecuado de la climatización colocando la temperatura adecuada reduciendo a lo mejor los niveles de incidencia térmico que puedo tener del exterior en un momento dado o tener sistemas inteligentes y hayéndonos a algo mucho más avanzado ¿qué otra cosa o beneficio o impacto nos brinda la eficiencia energética? si somos eficientes los fabricantes de equipos cada vez van a moverse más hacia la eficiencia y eso es una realidad que estamos viviendo hoy por ende los equipos ya van a venir con esa naturaleza de reducción a nivel de consumo ejemplo de ello los aires acondicionados tipo inverter por ejemplo la iluminación eficiente por ejemplo la iluminación LED que consume mucho menos que la iluminación incandescente tradicional que estamos acostumbrados a tener en nuestras residencias en nuestros hogares o en las empresas o en la industria sumamente importante esto que estamos haciendo aquí el día de hoy un consumidor informado es un consumidor con poder de decisión cuando yo voy a comprar algo ya yo sé que debo tener en cuenta o cuando voy a utilizar algún elemento que consume energía ya tengo conciencia de cómo debiese utilizarlo para ser eficiente en la manera en la que lo utilizo mayor cultura en el consumo eficiente de la energía justamente lo mencionaba hace un instante y definitivo ya lo he mencionado cerca de cuatro veces es contribuir de manera activa con la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente queremos dejarle un futuro a nuestros hijos no un problema y yo creo que debemos comenzar por las nuevas generaciones por aquellos que vienen subiendo para inculcar mucho más temas de eficiencia energética uso eficiente del recurso y les aseguro que este planeta va a servir nosotros somos parte de eso y tenemos esa responsabilidad de dejar exterior ahora si yo voy a comprar un dispositivo eléctrico o electrónico que debiese tener en cuenta ya lo pudieron leer ahí no solamente es que el aire acondicionado se vea bonito el ventilador o abanico se vea simpático que la lámpara sea deslumbrante sino también o que la refrigeradora sea grandísima sino también que sea un dispositivo un equipo con niveles de eficiencia ahora ¿cómo me doy yo cuenta de eso? ¿será que le puedo preguntar eso al asesor comercial que me lo está vendiendo? ¿será que ese asesor va a tener esa conciencia de realmente darme o venderme o asesorarme y no nada más decirme a lo mejor una historia para yo salir con la compra y él con la venta y ganarse la condición aquí tenemos nosotros y es donde viene el tema de estar informado como consumidor entonces un ejemplo de ello lo quise poner aquí lo quisimos poner aquí y es cuando tú vas a comprar por ejemplo un aire acondicionado busquemos la tarjeta de eficiencia y preguntémosle al asesor quiero ver la tarjeta de eficiencia este aire acondicionado ¿qué tan eficiente es? ¿es del 30% 40% 50% 70% de eficiencia? ok perfecto quiero ver la tarjeta quiero ver la etiqueta eso es un ejemplo les he puesto dos distintos niveles o visuales de tarjetas porque dependiendo de de dónde proviene el equipo se puede encontrar de una o de otra forma lo importante es que nosotros vayamos con la conciencia de qué debemos ver cuando vamos a comprar algún artículo ahora ¿cómo se ve esto en la casa? se ve de esta manera esto es una casa posiblemente perdonen que aquí se me fue antes de tiempo a ver vamos a regresar ahí está esto es un ejemplo de una casa algunos de los tantos dispositivos o artículos que hay el bombillo de ahorrador miren lo que dice abajo 20 watts el bombillo incandescente 100 watts esa unidad de medida recuerden que yo les dije que es de la demanda pero la energía se cobra en la multiplicación de ese factor de potencia o de demanda multiplicado por el tiempo de uso durante el mes entonces si yo por ejemplo tomo el bombillo de ahorrador y que es de 20 watts en este ejemplo y lo uso 5 horas diarias al mes va a ser la multiplicación de 20 watts por 5 horas por 30 me va a dar que consume 3 kilowatts hora al mes ojo 3 kilowatts kilo significa mil así que sería 3 mil watts hora al mes ya entonces son 3 kilowatts hora al mes ahora si yo agarro el aire acondicionado y lo utilizo 8 horas diarias y es un aire acondicionado por el tamaño este que pudiese ser de 18 mil vitivos más o menos el consumo a razón de 8 horas diarias pudiésemos estar hablando de a lo mejor 140 y pico 150 kilowatts hora al mes miren la importancia que representa nivel de peso pero vámonos a otros equipos que utilizamos el televisor el televisor le 60 watts si lo utilizo 10 horas 60 por 10 me da cerca por 30 me da cerca de 18 kilowatts hora al mes es decir 60 por 10 por 30 por mil me da 18 entre mil perdón 18 kilowatts hora al mes ya ahora televisor convencional cada vez y aquí va es un ejemplo cada vez los fabricantes se van moviendo hacia equipos más eficientes uno de 100 watts otro de 60 watts entre menos watts tenga mejor consumo voy a tener yo pero claro eso depende de mi patrón de 8 miren un ventilador de techo 167 watts uy se me cayó la el sharing voy a procurar compartir nuevamente perdonen a ver a ver ok creo que ahí estoy nuevamente bien entonces estos son solo ejemplos pero miren la plancha un kilowatt mil watts a razón de 5 horas diarias por n días del mes pudiésemos estar hablando de cerca de 22 kilowatts hora al mes y cada uno de esos dispositivos es un potencial aportador al gasto mío energético en mi propiedad sea en mi casa sea en mi empresa sea en la industria si yo voy a planchar yo conecto la plancha y resulta que me voy y me llamaron por teléfono y la dejo conectada 10-15 minutos eso es consumo si yo estoy aquí en la sala y me muevo hacia el cuarto apago la luz si yo estoy en el cuarto y encendí el aire acondicionado salgo dejo la luz y el aire encendido apáguelo o cierre la puerta porque apagarlo y encenderlo también es un amplio consumidor entonces para usarlo eficientemente mejor es dejarlo la puerta cerrada para que se mantenga el nivel de temperatura interna bien vamos a movernos un poquito avanzando porque ya se me está acabando el tiempo pero que más hay vamos a ver que más hay que más tenemos por aquí a ver cuando la presentación le dé la gana de seguirse moviendo ok aquí está ¿qué más tenemos en la casa? uy tenemos muchísimas otras cosas más la secadora de cabello el calentador de agua el barbecue eléctrico el horno eléctrico los tubos de control de humedad la cafetera que usamos casi todos los días el sistema de seguridad de cámara circuito cerrado de televisión la aspiradora el famoso iRobot o el dispositivo que anda por ahí que tengo que cargarlo para que utilice la tostadora el cargador del celular hay un mito urbano y que hay una leyenda urbana que si el cargador dejándolo conectado consume o no consume es mejor desconectarlo si yo no estoy utilizando el dispositivo celular primer consejo segundo consejo si yo utilizo el teléfono durante el día carguémoslo durante el día no dejémoslo conectado toda la noche porque también se daña la batería del teléfono por cierto porque está conectado mucho más del tiempo que debiese ser apenas él llega 100% lo ideal es desconectarlo para que el sistema como tal el dispositivo no esté recibiendo carga innecesaria o esté a pesar de que hay un corte que igual no se afecte es parte de los consejos que brindan los fabricantes en fin la olla arrocera la estufa eléctrica y muy de moda por ahí el air fryer todos estos dispositivos que están aquí utilizan algo que se llama resistencias que necesitan con la energía calentarse para poder funcionar listo ahora vamos a ver un video que a mí me da coraje espero que se escuche la energía que desperdicias alguien más la necesita pudieron ver esto el caballero de la izquierda de mi izquierda espero que sea la izquierda de ustedes también pero el caballero que está al lado de la pantalla está usando su computadora tiene el televisor encendido está utilizando el microondas fue a la nevera abrió las dos puertas las dejó abiertas se fue al microondas colocó el dispositivo tiene las dos lámparas encendidas el aire acondicionado encendido la ventana mal cerrada la puerta la puerta abierta ¿ustedes consideran que eso es óptimo o es ser consciente y utilizar eficientemente un recurso? yo creo que no y no te sé que cada vez que lo veo y lo he visto múltiples veces porque esta presentación la he hecho muchas veces cada vez que la veo me da más coraje y es porque así lo hacemos así lo hacemos y el llamado de atención es seamos eficientes en cómo lo hacemos si yo voy a abrir mi refrigeradora debo pensar en qué es lo que voy a buscar y no pensar que es una vidriera una vitrina donde abro y entonces comienzo a escoger qué es lo que voy a buscar no pensemoslo antes abramos y vamos a lo que vamos y cerramos ok si voy a sacar más de un artículo pensemos en qué es lo que voy a utilizar lo sacamos uno, dos, tres artículos y cierro porque abrir y cerrar también impacta en cambio miren la derecha la señora estaba haciéndole la cena a su hijo solo tenía dos lámparas dos luces y parecen luces ahorrativas el niño estaba haciendo su tarea es decir ellos estaban haciendo aprovechamiento óptimo del recurso y quién se quedó sin energía la señora eso ocurre en la realidad en las redes entonces seamos conscientes en la manera en la que utilizamos la energía ahora para ir cerrando vamos a pensar o les voy a facilitar diez consejos simples para ahorrar energía el primero apagar las luces al dejar una habitación si yo salgo de mi habitación y me voy a otro lado apaguemos la luz apaguemos la luz es sencillo es simple lo podemos apagar y miren el impacto que pudiese tener entre un 8 y un 20% de la energía destinada también pudiésemos hacer un cambio de tecnología tenemos luces incandescentes podemos cambiarlas a luces ahorrativas a luces LED o cualquier otro tipo de iluminación mantener limpias las lámparas que sucede yo tengo a lo mejor una pantalla en la lámpara y esa pantalla se va ensuciando con el polvo los bichitos que le caen quitemos la de vez en cuando y limpiemos ustedes van a ver de qué manera es cambia mi rendimiento porque tengo una mejor iluminación y aparte de eso estoy utilizando mucho mejor el recurso sustituir focos incandescentes por bajo consumo LED como les acababa de mencionar mira el impacto utilizan un 80% menos de energía si yo en mi casa tengo 20 luminarias y todas son incandescentes y un día decidí cambiarlas por algún foco ahorrativo ustedes van a ver el impacto inmediato en la factura utilizar aires acondicionados con una temperatura entre 21 y 24 grados Panamá es el país más frío de América dentro de las instalaciones afuera es un calor horrible pero adentro tenemos temperaturas a veces de 16 y 18 grados es absurdo sorry por aquellos que lo hacemos pero realmente debemos utilizarlo de manera eficiente porque el aire acondicionado es para climatizar no para congelar para congelar utilizamos un congelador y lo ideal es pues tener temperaturas entre los 21 y los 24 tampoco es ideal estar encendiendo y apagando el aire a cada rato porque eso lo que hace es que genera los picos de energía producto de que la el motor tiene que estar arrancando el compresor va y viene va y viene entonces eso es algo que debemos cuidar al finalizar la carga de un celular de una computadora de una tablet de un tablet desconectemos el cargador de la energía del toma corriente desconectémoslo no hace nada allí no está cargando nada quitemoslo quitemoslo colocar el refrigerador a 15 centímetros de la pared esto suena trillado pero es que es ideal ¿por qué? porque la refrigeradora necesita liberar de alguna manera ese 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 calor que está agotando y que regularmente está en la parte posterior ¿ok? donde está el equipamiento la maquinaria entonces si lo tengo muy pegado o encerrado ese calor se contiene dentro del equipo y a veces lo pone a trabajar mucho más forzado la lavadora yo que hago ejercicios todos los días hace mucho tiempo atrás tenía la mala costumbre de llegar y lavar cada día que me quitaba ropa de gimnasio yo creo que ese fue uno de los principales impactos en el recurso energético que yo tuve y fue comenzar a cambiar esos patrones de uso ahora con el tema de pandemia cambia un poquito la cosa pero hay metodologías que podemos utilizar para temas de bioseguridad los electrodomésticos en modo stand en stand by consumen así sea un poquito pero consumen entonces si yo pudiese no colocar el equipo en stand by y puedo apagarlo por completo lo apago ya o lo pongo stand by pero desconecto de la corriente el dispositivo del toma corriente y lo desconecto de la pared como tal y por último pues configurar en modo ahorro de energía cualquier equipo que podamos que tenga esa capacidad bien sea que le baje la intensidad a la pantalla de la computadora que está conectada o en modo ahorro de energía al televisor en fin son 10 consejos sencillos pero que son muy importantes y que nos van a brindar resultados ok otras alternativas de eficiencia aquí había un video muy chévere pero yo creo que no me va a dar mucho tiempo a verlo pero voy a pasarme rápido las otras alternativas de eficiencia y esta es una de las que he mencionado es decir utilizar esto se le llama generación distribuida es el término en general pero es básicamente la utilización de paneles solares para autogenerar mi energía para autoabastecer mi necesidad energética en mis instalaciones y trabaja de manera simple el sol incide sobre los paneles se genera energía esa energía es inyectada inmediatamente a la red de mi casa o sea la infraestructura eléctrica de mi casa y la energía que no se consume en tiempo real es entregada si no hay sistemas de baterías es entregada a la red y en Panamá tenemos parte de la norma que se llama neteo simple y es yo le entrego a la distribuidora el kilowatt hora que generé y ellos en un momento dado esa energía me la van a reconocer a mí en mi factura por ende uno a uno por ende lo que yo entregué es como si la distribuidora me lo hubiese guardado y me lo va a rebajar de mi facturación otro ejemplo ese era un ejemplo residencial este es un ejemplo comercial si yo tengo cubiertas techos esos techos o losas están ahí recibiendo agua y sol todos los días que más que pudiese recibir sol aprovechándolo y me entregue energía eso es óptimo y así reduzco el impacto en mi factura otra cosa que se está dando muchísimo otra tendencia que se está dando a nivel mundial es la movilidad eléctrica y simple y sencillamente es utilizar o cambiar llegar a esa conversión tecnológica de utilizar mi vehículo de combustión interna mi moto mi carro a lo mejor por un vehículo eléctrico que puede ser un scooter una moto eléctrica un vehículo eléctrico pudiese ser también utilizar el transporte eléctrico que esos son proyectos que están en miras de cambio a nivel mundial Panamá no escapa de ello la movilidad eléctrica contribuye de manera activa a la reducción del impacto de gases de emisiones de gases de efecto invernadero al medio ambiente porque no se utiliza combustible fósil en este caso gasolina o diésel y por otro lado o derivados y por otro lado hay una reducción importante en la contaminación auditiva porque el vehículo eléctrico es prácticamente cero emisión de ruido y eso contribuye grandemente a la conservación también porque no siempre nos dicen o sabemos cuánto es el nivel de incidencia de afectaciones allá no solamente respirar afuera no solamente respiratorias por las emisiones de gases sino también las auditivas que hay un impacto importante y eso era lo que queríamos compartir Leo y les voy a dejar un video el mundo cabe solo con verlo de otra manera así lo hizo el que imaginó llevar más de mil canciones en sus bolsillos o qué pasaba por la mente de quien pensó que sin cables era más divertido jugamos o el que vio que movilizarse no tenía que dañar el planeta en esencia compartimos esa visión diferente del mundo de la energía de lo que se conecta contigo porque generamos y transmitimos energía eficiente llenos de innovación para que sigas disfrutando todo lo que quieres dile hola a la nueva era de la energía Celsia la energía que quieres bien muchísimas gracias esperamos haber podido compartir y darle un poquito de esa de esa información que necesitamos tener a la mano como para contribuir a nosotros mismos con nosotros mismos en lo que es nuestro consumo pero también con el medio ambiente en todo y la sostenibilidad en todo lo que tiene que ver con la manera en la que utilizamos los recursos energéticos en el caso específico hablado hoy energía como tal eléctrica para nuestras instalaciones y pues creo que abrimos Cristel el espacio entonces para preguntas no sin antes pues agradecerle a Banismo por el espacio y esperemos poder responder a todas las preguntas que bien puedan tener muchísimas gracias muchas gracias a ti Gustavo por el espacio de verdad que es súper productivo y de mucho aprendizaje así que bueno abrimos este espacio para que le pongan todas las preguntas dudas que quieran a Gustavo por el chat y las vamos respondiendo ¿te parece si me las si las va haciendo Cristel? sí claro yo te voy te las voy mencionando muchísimas gracias súper aquí preguntan si ustedes venden paneles solares y los instalan sí efectivamente nosotros de hecho somos empresa de energía y en Panamá Costa Rica Honduras Colombia nos dedicamos justamente también a la instalación de soluciones solares fotovoltaicas así es puede ser en residencias puede ser en empresas bajo un modelo llamativo donde el cliente no necesariamente tiene que hacer la inversión nosotros lo hacemos por el cliente es un modelo basado en servicio administrado que le llamamos dependiendo del tipo de negocio si es residencial igual le damos la facilidad al cliente para que nosotros construimos diseñamos hacemos todos los permisos y el cliente simplemente paga a cotas súper aquí quieren saber cómo se puede estimar la lectura un mes una estimulación de lectura un mes no queda corregida con el mes siguiente con la lectura real perfecto excelente muy bueno qué ocurre si yo si yo soy el usuario final el consumidor y yo voy a mi medidor déjenme tratar de ir hacia atrás y buscar dónde estaban los perdonen dónde estaban los recibos las facturas si yo soy el consumidor final estoy en mi casa y yo leo voy y leo mi hago la lectura de mi medidor miren esto yo voy hoy y leo y por ejemplo mi medidor tiene el número 33757 bien y luego cuando termina el ciclo o me llega yo los anoto voy todos los días por ejemplo todos los días a las 10 de la mañana hago mi lectura y voy anotando el número voy anotando el número voy anotando el número y la fecha número y fecha cuando me llega mi factura mi factura me va a decir cuándo fue mi lectura y cuándo fue el corte me dicen cuántos días fueron entonces yo qué voy a hacer yo voy a revisar mi mi bitácora me identifico me posiciono en ese día que inició y veo el día de corte tomo el valor del día inicial el valor del día de corte y veo si coincide con respecto resto y veo si coincide con la cantidad de consumo si no coincide puede haber algún tipo de desvío que puede ser normal que no sea un desvío tan grande y yo poder poner un reclamo ok pero qué ocurre si la lectura es estimada tratando de comprender un poquito más allá de la pregunta o expandiendo el ejemplo y me llega que es estimada yo tengo la real qué va a ocurrir que cuando viene hacia adelante me van a hacer el ajuste porque el medidor no paró el medidor sigue haciendo su registro continuo de consumo por ende la distribuidora se va a dar cuenta de debiese darse cuenta vamos a utilizar el término correcto debiese darse cuenta y luego hacer haya un reclamo o no hacerle el ajuste a el cliente final como tal de esa manera es que debiese hacerse el criterio super aquí quieren saber cómo los pueden contactar para una propuesta de paneles solares para residencia ah claro que sí puede ser con una llamada al 216 98 99 216 98 99 si esta es la línea de nuestro call center también pudiese ser entrando a la página nuestra www.celsia.com allí pueden buscar la sección de hogares o de empresas en el producto solar y hay un formulario donde lo pudiesen ver celsia creo perdón luisa creo que está todavía en la conferencia sería bueno luisa si en el grupo también pudiesen escribirme a mí directamente mi correo e franco e franco arroba celsia.com y con todo gusto sin ningún tipo de compromiso hacemos el análisis de la necesidad energética y la posibilidad de llevar adelante un proyecto fotovoltaico perfecto también quieren saber cuáles son los permisos en la acept para poder instalar en el hogar o compañía muy bien los permisos en la acept para un hogar y en una compañía realmente no los hay cuál es el proceso el proceso es el siguiente si yo quiero realizar una instalación en mi premisa en mi propiedad sea casa o sea empresa o industria lo primero que tengo que hacer es el diseño cuando hago el diseño eléctrico de la solución fotovoltaica tengo que ir a la distribuidora en Sao Naturnio presentarles el proyecto ellos lo reciben y lo matriculan luego van a tener un tiempo perentorio no mayor a siete días para responderme de si el proyecto cumple con los diseños el diseño cumple con lo óptimo a nivel de red luego de que ellos me lo entregan entonces entrego toda esta documentación diseño simple y todo lo demás lo entrego a el municipio ya al municipio del lugar donde yo me encuentro si es Panamá municipio de Panamá San Miguelito municipio de San Miguelito o si es el interior en el municipio correspondiente el municipio esto se entrega en ventanilla única y llega a ingeniería municipal ellos van a revisar también todo lo que es el diseño adicional a ello pasa luego a verificación de los bomberos porque los bomberos son los que se encargan de los temas de seguridad a nivel de infraestructura eléctrica también cuando pasa ese proceso y sale me van a entregar la cartilla como cuando uno quiere hacer una mejora en su casa una cerca un anexo etcétera me van a entregar una cartilla del municipio autorizándome la ejecución del proyecto en ese momento yo entonces puedo comenzar a construir el proyecto fotovoltaico esos son realmente los permisos que hay que hacer obviamente hay que cumplir con toda una norma el reglamento se llama reglamento para autogeneración para autoconsumo proveniente de fuentes renovables y está disponible en la autoridad de los servicios públicos es decir la autoridad de los servicios públicos reglamenta pero no son los que manejan los permisos para construirlo como tal ojo esto es a nivel individual si eres un generador eso es otra cosa y ahí si entra la autoridad y otras autoridades perfecto por acá quieren saber cómo se lee la etiqueta de eficiencia energética de un electrodoméstico bien la etiqueta de eficiencia energética de un electrodoméstico dependiendo de qué tipo de electrodoméstico es y de qué tecnología y de dónde proviene la fabricación si el código es de colores entre más verde sea más eficiente va a ser entre más tendiente a rojo sea menos eficiente es esa es la que es de código de colores la que es completamente lo que vamos a ver abajo es una barra donde el posicionamiento va a estar o en el centro o muy cargado hacia la derecha entre más a la derecha está más eficiente va a ser ok si está muy cargado más cargado hacia hacia la izquierda menos eficiente pero les hago también una sugerencia ya los equipos que tengo en mi casa yo pudiese más o menos interpretar cuánto consumen yo puedo agarrar mi abanico de piso de techo bueno el de techo es un poquito más difícil pero de piso y ver la etiqueta eléctrica que él tiene y ahí me va a decir cuántos amperios cuánto voltaje cuántos watts esos watts son sumamente importantes porque si yo uso el abanico ocho horas y es de tres watts por treinta días entonces ya yo puedo sacar el cálculo de cuántos kilowatts ahora más o menos estoy consumiendo la refrigeradora igualito el microondas igualito regularmente los microondas son de un kilovatio o de 1.3 kilovatios dependiendo o de 900 si son más eficientes kilovatios sí kilovatios 900 watts dependiendo de esa capacidad de potencia o necesidad de potencia y el uso que yo le dé así mismo entonces va a venir el impacto a nivel de mi de mi de mi factura otro elemento que podemos ver de manera fácil son las iluminaciones los focos yo puedo agarrar un foco y ver él debe tener impreso en el equipo de cuántos watts es si es de 3 watts si es de 100 watts si es de 80 watts en fin y eso de nuevo lo multiplico por la cantidad de horas de uso en el día y me va a ayudar ¿qué los invito a hacer también? no le tengamos miedo a la tecnología estamos en pleno siglo XXI y yo por ejemplo tengo en mi teléfono celular el control de las luces del baño de mi hijo del cuarto de mi hijo tengo también un control remoto de aire acondicionado que lo puedo automatizar lo tengo monitoreado desde mi teléfono y yo aquí y déjenme mostrarles rapidito lastimosamente no estoy en mi casa en este momento donde tengo todos los controles pero si aquí no sé si se puede ver yo aquí tengo por ejemplo este dispositivo o este app que yo tengo aquí esperemos que se vea un poco es el que me controla mi robot de limpieza yo tengo acá el que me controla mis luces entonces yo puedo encender y apagar la luz y me doy cuenta cuando mi hijo la dejó encendida porque fue al baño y le da miedo porque tiene cuatro años enciende la luz del baño y sale corriendo después que usa el baño y se le olvida apagar la luz entonces yo la puedo apagar desde acá esté o no esté en la casa entonces ese tipo de iniciativas las podemos tomar y nos ayudan infinitamente ¿qué más tenemos Cristina? Sí por acá mencionan que una de las limitantes de los paneles solares era la duración y el costo de la batería de almacenamiento y quiere saber si ha mejorado ese aspecto de manera de estimular la inversión de energía solar para casas muy buena pregunta Cristel y a todos los participantes hay dos tipos de instalaciones fotovoltaicas que se pueden hacer la instalación fotovoltaica con almacenamiento y la instalación fotovoltaica sin almacenamiento si tú realizas una instalación fotovoltaica con almacenamiento aquí puede haber de nuevo dos alternativas de diseño el panel solar o la plataforma solar fotovoltaica cuando el sol está incidiendo sobre él él genera y carga el sistema de baterías por ende tú necesitas un sistema inteligente que te administre de que si el sistema de baterías se llenó entonces los paneles alimenten la casa porque si no vas a estar desperdiciando energía y creas un circuito como tal un sistema que alimente la casa esa es una forma la otra es que los paneles solares alimenten eléctricamente la casa y cuando tú no tienes consumo entregas la energía a la red y las baterías las cargas con la red normal ¿qué beneficio me da eso? pues que yo estoy entregando energía a la red y que al final lo que sea que yo utilizo para la carga de las baterías de la red directamente pudiese ayudarme a balancear o a compensar el otro sistema que este es el que nosotros utilizamos regularmente prácticamente al 99.9% de las veces es un sistema que no utiliza almacenamiento ¿por qué? porque en Panamá tenemos la posibilidad de por la norma de entregar energía a la red de distribución y es como si la red de distribución fuera el que me la está guardando fuese mi batería y lo cual yo enero en el día a lo mejor durante el día yo no estoy necesitando toda la energía que el sistema solar fotovoltaico está entregando esa energía es inyectada a la red y mi medidor tiene que contar cuánta energía se entregó ¿qué va a hacer la distribuidora? cuando va el lector la persona va a leer escanea el dispositivo y ahora no va a leer nada más un canal va a leer dos el canal de entrada y el canal de salida dos informaciones luego cuando lo llevan a facturación van a decir ok Gustavo Franco me entregó a mí 100 kilowatts hora y yo le entregué 200 de la red 200 menos 100 realmente le voy a cobrar 100 eso se le llama neteo neteo simple viene de un glicismo pero es eso es neteo simple entonces son las dos alternativas que hay sobre el tema de las baterías efectivamente cada vez más se da accesibilidad a este tipo de tecnologías porque los costos de baterías de almacenamiento han ido reduciéndose con el pasar del tiempo sobre todo por ese impacto que ha logrado Tesla como un gran desarrollador de almacenamiento sobre todo en movilidad eléctrica a nivel mundial ¿qué más tenemos Por acá consultan si hay una ley de un puesto por energía renovable si eso finalizó su proceso o cómo es cuando indicaste que reconocen la generación en tu factura si me la repito ella menciona si ella menciona que había una ley de un impuesto por energía renovable si esto finalizó su proceso o cómo cómo es que indicaste que reconocen la generación en la factura perfecto voy a traducir voy a llevarlo al término que se utilizó hace un año y medio atrás más o menos dos años el impuesto al sol le decían así le llamaron en España y en muchos países donde esto se comenzó a dar ¿qué sucede? sobre esta iniciativa voy a decirlo en buen panameño quedó planchado no tuvo cabida porque se dio una protesta una afectación masiva a todos aquellos consumidores si nosotros en el país queremos incentivar el uso de fuentes renovables el uso de la generación distribuida la eficiencia energética la conservación y tenemos en nuestro plan energético nacional con miras al 2050 como país que vamos a hacer principalmente renovables sostenibles no hacía sentido desincentivar el uso o la aplicación de este tipo de tecnologías llámese las fuentes de generación a través de paneles solares si me vas a cobrar por cada kilowattora que yo entrego entonces ahí fue donde se dio esta disconformidad del público consumidor y de las empresas que nos dedicamos a este tipo de soluciones porque decíamos si el usuario final la infraestructura está utilizando la red como tal eléctrica la red de la distribuidora lo ideal lo ideal lo ideal es que si existe algún tipo de cargo sea el correcto sea muy bien estudiado sea consensuado ¿por qué? porque así como yo uso la red para que me guarden el kilowattora la red utiliza el kilowattora que yo entregué la energía que yo entregué y se la entrega a otros consumidores y la cobra al mismo valor con pérdidas y todo posiblemente como si viniese de las fuentes de generación entonces tiene que haber un balance correcto entre lo que es el usuario final entregando posiblemente energía ojo no es para negocios sino que es para autoabastecer mi necesidad energética en términos de electricidad en mi casa en mi empresa en mi industria en mi comercio no para hacer un negocio de yo vender como si fuese un agente del mercado eléctrico porque realmente no es negocio para eso están los agentes generadores entonces esa norma se mantiene todavía inactiva y digo todavía porque no sabemos qué puede pasar en un futuro esperemos que eso no se reactiva y si se reactiva sabemos que va a ser con la consulta pública correspondiente para que sea lo justo y que no sea abusivo porque es que tenemos que incentivar este tipo de soluciones a nivel país esto se está haciendo en todo el mundo todo el mundo Australia es un país donde yo como consumidor final tengo la obligación por ley de tener paneles en mi casa y la energía que entrego a la red la transo es decir interactúo con la red como si con el mercado eléctrico como si yo fuese un agente generador entonces ya ya estamos hablando de otro tipo de mercados y otro grado de avance pero más o menos más o menos tratando de aterrizar la respuesta pues no tuvo esa norma por ende sigue aplicando el neteo simple como tal lo que yo entrego me lo retorna uno a uno sin caro super por acá quieren saber cuál sería el porcentaje de ahorro económico considerando la parecería entre Celsia y los clientes ajá perfecto vamos a ver si comprendí bien la pregunta si yo soy un usuario final y coloco una solución solar fotovoltaica por ejemplo la respuesta ojo que no quiero que suene a evasivo pero depende y depende de qué de dónde yo me encuentro es decir la ubicación geográfica de mi propiedad la orientación de los techos si el techo está mirando hacia el norte hacia el sur hacia el este hacia el oeste la inclinación que tiene ese techo la incidencia de sombras alrededor son múltiples factores entonces yo pudiese decirles que depende de qué capacidad tienes para colocar la plataforma fotovoltaica si pudiésemos brindar el 100% del consumo de energía que tienes o un X% y de eso pues va a depender el nivel de ahorro ¿qué buscamos nosotros en Celsia? aprovechando el espacio de la pregunta yo creo que nosotros sí o sí vamos a analizar siempre lo que más beneficio le brinde al usuario si nosotros consideramos que para efectos de una implementación como esta no le es rentable al usuario final nosotros se lo vamos a decir porque así como estamos haciendo un espacio hoy que es puramente educativo no es de venta así mismo hacemos con nuestros clientes en todos los servicios nosotros somos asesores de nuestros clientes no somos un vendedor entonces eso es algo muy importante que quiero dejar aquí en en el top of mind de todos nosotros y es que cuenten con nosotros para cualquier pregunta que ustedes quieran hacernos aquí o fuera del taller sin ningún tipo de compromiso nosotros vamos a asesorarlos en todo lo que ustedes necesiten no con miras a venderles algo sino con miras a que ustedes obtengan algo que es óptimo eficiente y realmente contribuya a la economía familiar o a la economía de su empresa perfecto bueno por aquí estuvieron consultando y pues si Banismo ofrece financiamiento para obtener paneles solares y también están consultando si dentro del presupuesto de los paneles está el diseño si ahí incluye el diseño de los paneles efectivamente de hecho aunado a la respuesta anterior que acabas de dar pues nosotros yo creo que yo no hice la ampliación al inicio Banismo y Celsia Celsia pertenece a Grupo Argos Banismo pertenece a Grupo Banco a Grupo Banco Colombia nosotros somos por decirlo así primos dentro de una gran familia llamada Grupo Empresarial Antioqueño donde son cuatro grandes grupos bueno en realidad son tres pero está Grupo Sura Grupo Nutresa Grupo Banco Colombia y Grupo Argos y nosotros pues de manera directa trabajamos con Banismo en la mayoría de los proyectos que trabajamos en términos de eficiencia energética de cualquier naturaleza la respuesta es sí nosotros como parte del servicio de una solución solar fotovoltaica realizamos absolutamente todo lo que es diseño con permisología todo lo que son los permisos instalación construcción de la plataforma dependiendo del tipo de negocio y del modelo si es residencial construimos lo contratamos el cliente con el cliente estaría incluido el mantenimiento preventivo de la plataforma pero si eres comercio industria o comercio buscando una mejor eficiencia para el cliente final todavía pues nosotros incorporamos ahí la operación y el mantenimiento de la plataforma por el tiempo al contrato super bueno ya con eso cerramos bueno una última pregunta es cómo se llama la aplicación que utilizas para el control de luz buenísimo mira yo traje unos equipos por amazon y la marca o el aplicativo que utilizo se llama gosun gosun nd porque el equipo que traje es gosun y que es el equipo es un interruptor smart inteligente que yo quité el interruptor el switch el interruptor de la luz de la iluminación que tenía en mi casa y lo reemplacé por este dispositivo ok ese dispositivo luego lo integro con el wifi de la casa y desde allí entonces yo utilizo el el app los aires acondicionados lo hice un poquito distinto los aires acondicionados la marca que yo utilizo el dispositivo se llama smart life y es simple y sencillamente un dispositivo que es un como un control remoto multimarca es decir es un equipo de de IR o sea de radiofrecuencia de infrarrojo perdón infrarrojo que es la tecnología inalámbrica que se utiliza que utiliza el el control remoto para poder mandar televisores abanicos aires acondicionados el set of box de la caja la caja de cable en fin es multimarca que hice lo traje bajé el aplicativo lo instalo lo mantengo conectado y cuando yo quiero monitorear encender o apagar en un momento dado lo puedo hacer desde el dispositivo que es lo más chévere aquí que ustedes me pueden preguntar pero Gustavo ya nos has comentado dos distintos aplicativos dos marcas distintas efectivamente pero yo lo integro todo a el dispositivo de administración Alexa ya el Alexa de Amazon yo tengo también en casa un Alexa y por comandos de voz o por el aplicativo de Alexa centralizado yo tengo integrados estos elementos distintos y nada más le digo por ejemplo lo voy a decir bajo porque si no Alexa me hace caso acá enciende el aire del cuarto camino y él genera el comando y ya yo no lo tengo que hacer y lo hago por comandos de voz o digo lo contrario apagan entonces invoco al dispositivo le digo qué tiene que hacer y cuál es el comando y él lo ejecuta para mí chévere ¿no? super buen dato Gustavo bueno aquí terminamos y muchas gracias Celcia y Gustavo por el espacio que nos han brindado el día de hoy super productivo lleno de mucho aprendizaje y de seguro pues vamos a empezar a valorar y a optimizar mejor nuestros recursos así que muchas gracias que estén todos bien y espero que haya sido de su agrado gracias a ustedes que tengan una muy buena noche feliz noche muchas gracias a todos y estamos a sus órdenes gracias hasta luego chao 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 chao